Gracias a todos los presentes en el estudio y a todas las personas que están en la comunidad de su hogar disfrutando de toda la programación que día a día tenemos para ustedes preparado el medio Telenor. En estos tiempos navideños el gobierno siempre acostumbra a repartir las tradicionales cajas navideñas y nosotros quisimos salir a las calles para saber qué tan de acuerdo estarían las personas con la entrega de esta dada a que muchas personas entienden de que esto se puede utilizar como procedentismo político y por eso estamos precisamente en el mismo corazón de San Francisco de Macorís para escuchar la opinión de la gente, hacer un sondeo completamente en vivo por este canal 10 de Telenor para saber la opinión de las personas en torno al reparto de las cajas navideñas. Caballero, ¿está usted de acuerdo con que se repartan las cajas navideñas como tradicionalmente lo hace el gobierno? Sí, sí, claro. Eso es una ayuda para las personas de bajos recursos. Eso es muy importante. Denla. Bien, repetimos, estamos completamente en vivo en la parte céntrica de San Francisco de Macorís para preguntarle a la gente. Caballero, ¿estaría usted de acuerdo con el reparto de las cajas navideñas por parte del gobierno? Claro, hay mucha necesidad. Hay personas que no pueden comprarla y el gobierno puede hacer esa obra. ¿Tú me entiendes? Ya que la situación económica no está muy buena. Hay muchas necesidades. El gobierno tiene que hacer algo con las clases bajas. Gracias. Ok. Repetimos, cada año el gobierno dominicano invierte millones de pesos en la entrega de las canastas navideñas. Caballero, ¿estás de acuerdo con que se entregue las canastas navideñas como tradicionalmente lo hace el gobierno? Claro que sí. Claro. No, pero es como una tradición. Las tradiciones tienen que por lo menos seguirse hacia adelante, ¿cierto? Bien, ahí escucharon ya. Podríamos decir que muchas personas a favor de que se haga esta entrega de las cajas navideñas que cada año, aunque otro sector está en contra de este y dice que el gobierno gasta mucho dinero de manera innecesaria en estas cajas navideñas. Caballero, ¿está de acuerdo con que el gobierno entregue tradicionalmente las cajas navideñas que en este tiempo se entrega? Sí, totalmente de acuerdo, porque siempre nosotros los pobres con la caja navideña que nos entusiasmamos, entonces vemos por lo menos la cena navideña, aunque no dan para todo, claro está, pero los más necesitados se benefician de ella. Bien, ahí escucharon y seguimos preguntándole a la gente. Caballero, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor y la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno reparta las cajas navideñas? Bueno, yo, si las reparten como deben repartirlas, que le llegue al que realmente lo necesite, creo que sí, que es prudente. Si las reparten como debe de ser. ¿Por qué? ¿Porque a veces no las reparten? No, porque a veces se quedan con ella algunos, llegan a la caja, pero no les llega al necesitado, entonces en ese caso no, pero si les llega a lo que realmente lo necesitan, está bien. Bien, ahí escucharon las declaraciones de los ciudadanos de acá de San Francisco de Macorís. Vale destacar que hace ya unos días en las redes sociales se hizo viral un video donde se veía a unas personas que intercambiaban las cajas del plan social y le ponían una caja con la figura de un candidato presidencial, situación que ha generado un gran malestar en todos los cibernautas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio. Estamos de vuelta con ustedes, gracias a Arismendi, la antigua, por las informaciones desde la calle, este sondeo.